En un principio estudió filosofía y letras, pero pronto descubrió su inclinación hacia el teatro. Inició su carrera actoral en el año de 1968 con la obra La Ronda de la Hechizada del dramaturgo Hugo Arguelles. Su debut en cine fue en 1969 con la película Las Pirañas Aman en Cuaresma. Forma parte del mosaico de las telenovelas. Su nombre es Gonzalo Vega. Jamás voy a dejarte solo, José Carlos, a pesar de las diferencias que existen entre nosotros. No, no las hay, mamá. Yo soy el que nunca he sabido comprenderte. Qué bueno que lo reconoces. Mira, si voy a quedarme aquí en esta casa, es bueno que sepas que voy a poner todo de mi parte para llevarnos bien. Yo empecé en cine, empecé teatro en la universidad. Luego me llamaron para cine, hice mucho cine, hice protagónicos de cine. Y ya cuando era, digamos que estrella de cine, me llamó la televisión. En 1983 el primer protagónico que hice, que fue La Traición, con Elena Rojo y el Indio Fernández. Y antes había hecho algunas partecillas. Me han tomado el pelo todo este tiempo, ¿verdad, desgraciados? Ahora mismo me vas a contar todas tus canallas. ¡Cálmate, imbécil! ¡Cálmate! Voy a calmar el día que te veo muerto, desgraciado. ¡Vacias! ¡Alejandro, por Dios, contéstame! Todos sabemos que Cuna de Lobos fue una telenovela que fue un parteaguas, un nuevo inicio de la televisión mexicana. Las telenovelas en la televisión mexicana. Fue un éxito en todo el mundo, que nos sorprendió a nosotros mismos. Yo recuerdo que fui a Italia en aquellos momentos y era la sensación. La Tana de Lupi se llamaba la Cuna de Lobos. Disfrazaste con mil colores lo más negro de tu alma. Me llenaste de culpa y de remordimiento para quebrar mi hombría. ¿Qué sigue ahora, mamita? Respóndeme. ¿Qué es lo que sigue ahora? Yo también tengo la casta de los lobos, señora. Y en cuanto termine con esto, me quedaré al frente de todos los negocios. Espero que al fin entiendas que en tierra de ciegos no siempre el tuerto es rey. José Carlos Larios era el hijo bueno de la malvada Catalina Krill. Y era un personaje que estaba muy deteriorado psicológicamente por Catalina Krill. Lo había lastimado mucho Catalina. Y digamos que era el héroe, la parte buena de la historia. Gran personaje a mí me dejó muchísimo, sobre todo una popularidad increíble. Sí, no puede ser. Pero en qué clase de mi mundo he estado viviendo entonces. Sé que lo estás engañando. Octavio Muriel también era un gran personaje de Carlos Olmos. El autor era uno de los primeros villanos que se hizo en la televisión mexicana con cierto dejo de humor. Era un malo, pero le caía bien al público. No era un malo que el público detestara. Era un malo, digamos, agradecido, con cierta simpatía para el público. Y eso fue el gran hallazgo de Olmos en esta telenovela. Era un personaje con una mano de hierro que hacía maldades increíbles que movían un poco a la risa. El talento de Carlos Olmos estaba en ese filo de la navaja de la tragedia y el humor, lo tragicómico. Y el reparto era magnífico de Angeli Caragón, Edith González, Eduardo Yañez, de lo todo ahí, Fernando Colunga. Creo que será mejor recibir así a la prensa. Ay, una víctima siempre conmueve más a la opinión pública, ¿no crees, Abigail? Esta característica de un problema físico, la tuerta y el hombre amputado de la mano, es algo que siempre beneficia a los villanos. Siempre los villanos, si tienen una característica física, son mejores personajes que cuando están limpios, ¿no? ¿Y quieres que repita esa aventura? Sí, Bruno. No, yo solo deseo que encuentre la felicidad, como sea. Yo no he hecho más que complicarle la vida, siempre enferma, para con mulatosa. Por favor, Cristina, habla claro, porque no te entiendo. El otro día, no me acuerdo en dónde fue, en un transporte público, una mujer de unos 30, 35 años, y se volvió loca cuando me vio, porque dice que ella tenía 15, 16 cuando vio a Londra, y qué bueno que ella vivió esa historia de amor, se casó con un hombre mayor que ella, y qué bueno que ella había vivido intensamente aquella historia de Yolanda Vargas Dulce. Alondra, esa fue una telenovela romántica por excelencia. Mi cielo. Sí, Argos empezó también con muy buen son, cambió la telenovela mexicana con Mirada de Mujer, y después vinieron un par de telenovelas, y entre ellas, La vida en el espejo, donde estaban, pues, ni más ni menos que Diego Luna, José María Yaspic, estaba Héctor Bonilla también, se hacían repartos muy buenos en las telenovelas, y esta fue una muy buena telenovela también. Gabriela, me da pena. ¿Qué? Es que... Es que... ¿Tienes un... ¿Qué? Ay, Santiago. Se la creyó, se la creyó. Es una bruta. La vida. La vida que te brota por los poros. Yo me siento muy afortunado porque no dependí nunca de la televisión. Ya te digo que primero fui... Fui destacado en el cine y en el teatro. La televisión fue como un premio, pero no soy un actor de esos que viene de la televisión y que el público conoce por la televisión. Mamá, por favor, no me hables así. Así tengo que hablarle al hijo que perdí aquella noche. Al hijo que lleno de odio me miraba con un trompo en la mano. Una muda súplica en la garganta. Vete, vete de aquí. Mamá, pero que me quieras. No me repitas eso. Nominado al Premio TV y Novelas en tres ocasiones, ganador en dos de ellas, por Cuna de Lobos en 1987 y en Carne Propia en 1992. Ganador de un Ariel en 1988, Gonzalo Vega se inmortalizó con la puesta en escena La Señora Presidenta. Recientemente lo vimos en la cinta cinematográfica Nosotros los Nobles. Gracias.